Quiero aprovechar este momento, este momento tan difícil, para llevar tranquilidad a la familia, y ahora que está acá el periodismo, mi voz se escucha, quiero aprovechar para llevar tranquilidad a la familia, para contarles que estoy bien, que lo peor ya pasó, y que gracias a Dios, estoy bien de salud, eso quiero aprovechar, para llevarle tranquilidad a la familia. Abuela, sé que me estás viendo, sé que me estás viendo por la tele, esta tranquilidad que tengo acá, es toda para vos. Mamá, papá, ¿están ahí? Esta tranquilidad, también es toda para ustedes, a mis amigos quiero decirle, tranqui, estoy bien, relájense, vuelvan a fumar, piensen en dejarlo todo, no tengan culpa por su vagancia, y ahora sepan, quiero aprovechar para decirles que ahora se dice, crítico del paradigma productivista, ya no se dice más, vagancia. A mis compañeros de trabajo, también quiero aprovechar para llevarles tranquilidad, el lunes no voy a ir, el martes tampoco, el miércoles tampoco, el jueves tampoco, el viernes tampoco, voy a tomarme por disposición del juez, tres semanas de reposo, o el resto de mi vida, para llevarle tranquilidad a mi propio cuerpo. Estaré en casa, pueden venir a visitarme, voy a comprar algunas cosas para comer, y jugaré la play. Quiero agradecer a los medios por venir hasta acá, por la cobertura que le dieron al tema, siento que a pesar de algunos despavoridos ventrílocos del poder, hice una cobertura muy respetuosa, y también por darme la oportunidad de llevar tranquilidad a la familia. Familia, quiero repetirles, estoy bien, a mi novia quiero decirle también, tranqui, ya estoy bien mi amor, oíme, está todo bien cielo, quiero que te relajes, yo, el que te ama desde antes de que el amor sea el amor, te amo. Entonces quiero aprovechar para llevarle tranquilidad a mi familia y a mi novia, también quiero hablarle a mi jefe, escuchame una cosa, ¿sabés qué podés hacer vos? Teniendo en cuenta que estuve estos días sin trabajar y pude pensar, ¿sabés qué podés hacer? Chuparme bien la pija, lento y horizontal, pedazo de garca con esos labios gordos, esos labios espesos y multinacional, no te voy a ver nunca más, hijo de puta, a vos y a toda tu familia. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que no quiero llevar tranquilidad a la empresa, a mi jefe, que es terrible rastrillero, pala que no levanta la basura, deuda, pedazo de deuda, no te deseo la tranquilidad, sino que se te vuelva difícil lo que es las ducho, al resto de la sociedad. Quiero agradecer la presencia nuevamente de los medios y todo el amor que brindó en este tiempo para llevar tranquilidad. Fueron días difíciles, la hostilidad habitó en mí como habita en mí el descontrol y el hambre de algo dulce, y a los pibes de mi edad quiero aprovechar para hablarles. Yo sé que muchos de ustedes me tienen a mí como referente, que están colgando en sus redes imágenes mías, memes alegóricos, que pude darles alegrías estos días. Lo sé, lo sé muy bien, sé que les di, pero quiero decirles hoy, en este día tan especial, que no me tomen en serio. Yo soy un pelotudo, como ustedes, de la misma manera que ustedes son unos pelotudos, pero yo supe, a diferencia de ustedes, hacer la mía. Yo no tengo más miedo, pero no me idolatren, que eso no me conmueve. No quiero tener responsabilidad de ser un ejemplo, yo no quiero ser un ejemplo, yo quiero ser la explicación. Así que aprovecho para decir eso, a todas las chicas que me escriben, también quiero llevarles tranquilidad. No soy más que sus novios, ni sus chongos, ni sus nadas, no me hinchen las pelotas, ¿está bien? Gracias. Al resto, quiero aprovechar, quiero aprovechar nuevamente para llevar tranquilidad a mi familia. Tranquilidad a mi familia y a mi novia, estoy bien. Voy a seguir luchando por lo que me gusta, sepan que sigo igual de atrevido, sepan que estoy inquinado hacia el riesgo. Eso no va a cambiar, que yo sigo siendo el verdadero, el más bandido y verdadero de todos. Que a pesar de esto que pasó, seguiré así, proponiendo los nuevos códigos, improvisando la nueva moral, caminando las calles mientras siento la inminencia de lo próximo, sin tenerle miedo a nada, a nada. Y si mi abuelo fue el más bandero de todo el barrio, y si mi papá fue el más rufián de toda la ciudad, yo soy el más bandido de este país, de este país lleno de cagones. Gracias a todos, muchas gracias. Chao, salí, chao, permiso, a ver, permiso. Gracias.